Te extraño tú La luz de mi día, el motor de mis ganas Y de mi alegría, amiga y cómplice De mis cinco sentidos, porque a los cinco los tienes Obsesionados contigo, esa canción amor Va por encima de mi orgullo y te confieso Mis ojos sin ti son un diluvio No sé qué hacer, cada que observo tus fotos Me sale lo triste, tú lo sabes, lo morboso Quiero que mi barbilla se deslice por tu espalda Y quiero hacerte travesuras, debajo de tu falda Tantas cosas que hicimos que son inexplicables Tus besos me muestran un paisaje agradable Tus ojos son oscuros, pero claro es el amor que me refleja siempre Que me hace sentir mejor, tu escote me enciende Es el gancho perfecto para dejarme caer En lo atractivo de tu cuerpo No sé qué hacer sin tu cintura Sin ese estilo y tu ternura Sin tus atenciones y esas locuras, tú sabes donde sea, nos sobra calentura No sé qué hacer sin tu cintura, sin ese estilo y tu ternura Sin tus atenciones y esas locuras, tú sabes donde sea, nos sobra calentura Y otra vez Y otra vez Y otra vez se terminó la llamada No quiero solo tu voz, quiero tenerte en mi almohada Juntos desnudos con ese calorcito Bésame el cuello, quiero un collar de tus besitos Llévame al mar de tus caricias y tus besos Deja que me ahogue, quiero morir en silencio Porque tú me confirmaste quién era el amor Iba por tus labios cada vaso de licor Te acuerdas sin esperar, nos hicieron miradas Y sin importarme abrí tus puertas cerradas Tus labios difíciles, pero tú muy frágil Y ponerme nervioso para ti era muy fácil Te amo y con cariño mi leoncito bebé El 24 no lo olvido, está tatuado en mi ser Me volví el más celoso y quieres saber por qué Porque cualquiera que te conozca no te va a querer perder Te amo y con cariño